A ver si va bien esto. Vale, Paloma, comenzamos, ¿vale? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Y comenzamos con el minuto de meditación y luego con las actividades que hacemos habitualmente. Vamos allá. Gracias. Gracias. Vamos a empezar con, como siempre, con el Sotro del Corazón en la página 76. ¿Estamos? Vale. Me postro ante la triple joya aria. Así, una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba exhorto a concentración sobre las cátedras, el fenómeno llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también, el Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, cómo debería distrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balukitesvara, el Bodhisattva Mahasatva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados, como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. No hay envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattva confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin escurrimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, Om, Gategate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balukhiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado. E incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saradiputra, el Arya Balukhiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sanja. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de la asamblea de Budas y Bodhisattva de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad en el pasado. Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, da direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se percibue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar al espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Dasadara Samarayapé. Aka Samara Dasadara Samarayapé. Aka Samara Dasadara Samarayapé. Tayata on gate gate paragate parasangate godisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, sintinkuruyo es soja, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que hay auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos al ofrecimiento del mandala. Corto, ¿no es eso? Página 98. A ver, tenéis que ayudar, ¿eh? Yo aquí el canto no es lo mío. O sasipo kiyusimeto Trangri ralisi Nhi reyempadi Sanje sindu Mi te uvargi Drogun na dasi la chopasho Jesu lama Dampakiena Kichokukala Kien se chiusintri Gita sampe Dulcesimala Sanje cho dan cho kichonala Chanchu bardu Chanchu bardu Dani kia su chy Dagi cho nien jipe Sonan jipe Drolan penji Sanje dru panso Sanje cho dan cho kichonala Chanchu bardu Dani kia su chy Dagi cho nien jipe Sonan jipe Sonan jipe Drogun na dasi la chanchu Dagi cho nien jipe Sonan jipe Sonan jipe Drolan penji Sanje dru panso agradecer también indirectamente a Steve porque ahora no está él aquí pero la que sí que está es Paloma ahí con el ordenador y los botones del equipo para las personas que nos escuchan nos ven ahora mismo y luego otras que lo ven posteriormente en internet si le queréis hacer algún regalillo a ella, a Paloma pues se lo merece se lo está mereciendo comienzo con la cita con la que habitualmente comenzamos que es esta de no dañes a los demás intenta beneficiarlos transforma tu mente y ya podemos empezar con bueno quiero empezar preguntando aunque somos poquitos sois poquitos aquí si tenéis el libro este désela hay eco todo no todo y otra pregunta vale el libro físicamente lo tenéis vale ¿lo habéis leído? nadie? no pero no es por es solo por curiosidad por curiosidad no no nadie? un poquito ojearlo no vale bueno pues en la página 104 que el día pasado se me olvidó de comentarla Paloma le tenemos que decir a Steve que compre una cámara de estas que hacen zoom como se ven en la tele con los coches de esos que hacen porque ahora se podría hacer zoom aquí y mirar esto bueno ¿lo veis? ahí pone PAS no sé a lo mejor está está muy lejano para vosotros ¿no? ahí unas tres tacitas pone PAS y eso es lo que yo os comenté la semana pasada no la anterior de que a eso le lo llamamos la fórmula bueno una posible fórmula de de la felicidad budista y comprende y integra estos tres elementos que son la paciencia para la P la para el amor que todos los seres sean felices y la S para la satisfacción ¿vale? y eso comentamos algo la primera semana de que en la filosofía budista se insiste mucho en las características internas en lo interno ¿no? si uno dispone de estas tres cualidades pues ya ya va bien ¿no? para se supone para experimentar todo lo que tenga experimentar en la vida con más con más soltura si queréis ahora puedo hacer un resumen del día pasado lo tengo aquí anotado lo voy ojeando y lo voy y vamos repasando hoy nos toca ver la verdad de la cesación lo digo así despacio porque si no me equivoco cesación ¿vale? porque hay una S y la C vale pero el día pasado vimos la verdad del origen del sufrimiento y dijimos que sufríamos si os acordáis que sufríamos por los engaños y el karma ¿de acuerdo? lo asociamos con un animal que ya lo voy a dejar tranquilo ya no me meto más con él pero los engaños y el karma son el origen del sufrimiento y también vimos que habían como si si clasificamos los sufrimientos se podían clasificar en tres el sufrimiento del cambio el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento que lo impregna todo no los voy a nombrar solo estos tres porque son pocos eso sí luego habían seis tipos de sufrimiento y teníamos luego veinte tipos de sufrimiento haciendo una clasificación así genérica general estos serían los engaños a uno se le llama primarios porque los seis engaños primarios engaño odio ignorancia orgullo duda visiones erróneas estos son digamos los principales y los secundarios avaricia arrogancia valigerancia etcétera 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 hasta veinte son los secundarios vale sería como los colores un engaño secundario sería como cuando te coges en el ordenador un color digamos que no es el rojo o el amarillo o el blanco hay mezcla de colores y llevan un poquito de cada uno los engaños secundarios todos llevan ignorancia todos y aparte pues están saturados o llevan como ingredientes pues pueden llevar algunos de los engaños primarios vale luego nos pasamos a ver el muy brevemente algunos conceptos relacionados con el karma y por eso dijimos que para que algo exista siempre tiene que haber causas sustanciales que nosotros aquí y que se las nombra simplemente como causas y luego causas secundarias que nosotros a veces las nombramos como condiciones ¿de acuerdo? causas causas primarias y causas secundarias y tienen que ir juntas tienen que ir siempre juntas o de hecho van siempre juntas y luego también dijimos que lo que es el karma en sí porque en esto puede haber a veces alguna confusión porque decimos estoy sufriendo o experimentando tal experiencia y eso en realidad no es karma es el fruto del karma porque el karma siempre es mental es el factor mental de la intención ¿os acordáis? más o menos ¿no? más o menos y luego también estuvimos hablando de los doce vínculos de originación dependiente que están representados en las ruedas de la vida que se representan en digamos con la ayuda de imágenes donde partiendo de la ignorancia como el vínculo primero y el más importante luego se llega hasta el número doce y eso es lo que explica o el funcionamiento o cómo se puede pasar de la verdad del origen del sufrimiento a la verdad del sufrimiento esa rueda del dharma continuamente está actuando en nosotros en nuestra vida siempre está actuando y eso es lo que explica que estemos en sansara y luego finalmente vimos las cuatro características del origen del sufrimiento dijimos y aquí bueno el recordarlas puede ser más o menos complicado pero el sentido de estas cuatro características siempre es el mismo y ahora lo veremos las cuatro características son causa el sufrimiento tiene una causa tiene un origen tiene una producción poderosa y tiene una condición y todas todas se refieren al karma y los engaños ¿de acuerdo? y luego finalmente dijimos que una forma de enfrentarse a los engaños aunque esto es más propio de la última verdad la de la semana que viene la verdad del camino una forma de enfrentarse a los engaños sería intentando aminorar cada uno de ellos en nosotros para luego finalmente intentar atacarlos a todos en su conjunto que serían a través de enfrentarse directamente a la ignorancia con la realización de la vacuidad y se dice que es mejor empezar con los engaños poco a poco a intentar eliminar su intensidad porque enfrentarse sobre todo en personas nuevas como nosotros a la ignorancia directamente pues es más complicado ¿vale? entonces sería aplicando los antídotos correspondientes enfrentarse al odio con la paciencia enfrentarse al apego viendo las características negativas de los objetos etcétera etcétera ese sería nuestro trabajo o dicho de otra forma sería intentar refrenar los engaños en nosotros de una forma paulatina poco a poco bueno y ahora ya bueno antes de empezar con la verdad de la cesación que por cierto es a mí cuando lo preparé es lo que más me ha costado porque en inglés no sé porque no lo sé yo no domino el inglés y no sé bueno así una forma muy elemental ¿no? pero en español encontrar información sobre la verdad de la cesación no es fácil y por eso me ha costado un poco entonces lo que voy a hacer ahora no es rellenar tiempo para empezar muy tarde con la verdad de la cesación sino porque voy a rellenar un poquito de tiempo o utilizar un poco de tiempo con una cosa que yo tenía que yo tenía en casa que no sabía como que no sabía que le podía sacar bueno partido o que lo lo podía enseñar y como yo en la cuestión de las tonterías pues no la verdad es que no me quedo atrás pues os lo voy a enseñar y se trata de el pozo de Chandrakirti yo lo he llamado así y se llama así porque Chandrakirti y ahora os tengo que explicar si no lo conocéis brevemente a que nos referimos con Chandrakirti ¿os suena el nombre? hay en la filosofía budista hay dos nombres que fonéticamente son parecidos son Dharmakirti y Chandrakirti son parecidos ¿no? porque tienen muchas ir ¿no? un montón Dharmakirti es un un representante que hoy también veremos un poco las escuelas budistas muy brevemente es un representante de las escuelas autántricas luego pasó a la escuela Chitamatra pero se le adjudica todo lo relacionado con con la lógica budista vosotros sí que habéis oído hablar del debate ¿no? del debate en los monasterios ¿no? que los monjes debaten mucho que por cierto es una una práctica muy interesante para afianzar las enseñanzas aquí nosotros no tenemos base ni condiciones para hacerlo pero es una una práctica muy buena bueno pues el debate tiene como unos requisitos unos pasos y todo eso entre otros fue fue sistematizado por Dharmakirti ¿vale? si tú buscas lógica tibetana o lógica budista siempre antes o después te parecerá Dharmakirti pero nosotros vamos a hablar ahora de otro autor que es Chandrakirti que es se dice que es uno de los pioneros de la escuela Prasanghika porque nosotros aquí estudiamos dentro de la de la tradición nuestra nos consideramos como seguidores de la escuela Madhyamika Prasanghika que hoy nos toca decir alguna cosa de ella y Chandrakirti es uno de sus pioneros ¿no? de sus fundadores por decirlo así ¿no? Nagarjuna que fue el que él introdujo todo o aclaró todas las nociones en relación a la vacuidad en su momento pero luego tuvo discípulos como Arjadeva Budapalita y Chandrakirti y estamos hablando de esta persona y no era no era cualquier persona porque ya al nacer lo hago breve ¿vale? tampoco es que me la sepa mucho pero esto que os voy a contar sí al nacer ya los padres notaron algo especial en él y lo llevaron a unas personas para que le indicaran en fin como podría ser su vida como iba a ser como se iba a desarrollar su vida ¿no? y le dijeron que sería bueno que se hiciese monje se hizo monje ya desde muy pequeñito estudió lo que era la enseñanza en la India en aquella época digamos la enseñanza clásica y luego ya la enseñanza más en términos del budismo ¿no? de la filosofía budista en la universidad de Nalanda que sí que os sonará ¿no? Nalanda bueno y era un ser especial y en eso era bastante parecido a Santideva porque allí cuando estaba en el monasterio algunos monjes menos mal que lo he dicho bien algunos no todos ¿no? algunos se metían con él con Santideva también y porque se metían con él porque no no eran muy ¿cómo decirlo? muy regulares en la asistencia a los actos que comúnmente hacían los monjes ¿no? y es que ellos pues practicaban incluso por la noche en fin que estaban bastante atareados y entonces de alguna forma se metían con él por eso pero el que sí que conocía sus cualidades y su desarrollo espiritual era el abad el abad del monasterio donde estaba y en un momento determinado el monasterio con muchos monjes que atender alimentar y demás pues pasaba por penurias económicas y en realidad no sabían lo que hacer y llegaba un momento en que no tenían comida no había no había alimento entonces el Chandrakirti se hizo cargo del monasterio entonces cogió eso es lo que se dice en la biografía lo cuento rápido y mal pero os lo voy a contar porque hay una cosa que quiero que conozcáis él cogió me parece que habían vacas de las vacas se saca la leche no solo de Mercadona y tal como dicen los chiquillos ¿de dónde viene la leche? no de Mercadona pues es una una pregunta que hay en un test de inteligencia que la tuvieron que cambiar porque era así antes se preguntaban ¿de dónde viene la leche? pues entonces de la vaca pues bueno respuesta pero ahora ya como dicen que vienen de los supermercados la tuvieron que cambiar esto que digo no es tontería es verdad es una prueba de inteligencia y bueno él cogió las vacas se las llevó al monte y todo eso bueno el caso es que por la mañana había que sacar la leche con la leche el desayuno de la leche hacían todo eso que hacen los tibetanos y los en fin la mantequilla y la leche en sí ¿no? como alimento entonces vieron el ayudante de 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 Chandra Kirti ¿es correcto lo que voy diciendo? ¿se entiende? vale él vio que de pronto había leche entonces él de la habitación de Chandra Kirti salían cubos de leche uno otro otro y eran muchos miles de monjes de manera que podían alimentarse y el el ayudante de Chandra Kirti pues se interesó porque las vacas acordaros estaban en el monte no habían bajado ¿vale? y entonces vio que Chandra Kirti sacaba la leche ordeñando por decirlo así un dibujo que había hecho de una vaca y esto es una una de las hazañas que se le adjudican del dibujo de una vaca que no que también tiene su sentido porque a ver no era cualquier animal era una vaca del dibujo de una vaca sacaba la leche ¿de acuerdo? parece una cosa fantasiosa ¿no? pero hay más luego en otro momento iban a ser atacados por la universidad bueno en Alanda y en general en la zona de la India donde ellos estaban iba a ser atacado por por guerreros extranjeros y claro ellos notaron que iban a perder la ciudad el monasterio todo entonces le encargaron a Chandra Kirti que se hiciera cargo de la situación y él lo que hizo fue mandar construir un un león de piedra construyeron un león de piedra y lo pusieron allí delante del monasterio las tropas enemigas se acercaban pero el león no hacía nada sé que estaba allí porque se supone que tenía que hacer algo ¿no? entonces Chandra Kirti le llamaron le avisaron lo llamaron y Chandra Kirti así con unos trocitos de madera le dio en la cabeza entonces el león se puso no sé si decirlo como que recobró vida o sí porque los enemigos los guerreros al verlo pues entonces huyeron despavoridos entonces la ciudad el monasterio quedó sin sin ser atacado hay otro otra otra hazaña que se le adjudica pero que ya no me acuerdo vale eso en cuanto a Chandra Kirti él se pueden decir más cosas de él porque pero ahora no lo voy a decir ahora solo me voy a meter con una forma que él tiene de explicar cómo nosotros estamos inmersos en el sansara con la el símil de un pozo vale el pozo ¿habéis sacado agua de un pozo? ¿alguno de vosotros? ¿vosotras no? ¿nunca? ¿de pequeñas? un pozo del pozo no del pozo no pero que las acabamos con el punto de eso bueno tenemos que comprender que esta esta analogía sirve tanto para un pozo como para una noria vale la noria se sabe lo que es ¿no? estoy mirando a ella no no si vosotros si pero las que son de Inglaterra y eso si la noria si vale bueno y el pozo está aquí bueno es a ver lo explico hay una cosa que sí que he preparado para esta clase que es la tengo aquí escondida y vosotros no sabéis lo que es pero el pozo el pozo yo lo tenía preparado en mi casa porque no solo de estudiar vive uno ¿no? de ver en cuando tiene que hacer algo manipulativo porque si no y cuando yo escuché o mejor dicho leí la historia de Chandrakirti utilizando el pozo como analogía para ver cómo estamos en el sansara pues se me ocurrió hacerlo y que es una cosa casera esto es un un bote yo que sé a lo mejor son de vitaminas que las tuve que acabar rápido para hacer el pozo a lo mejor me tome cuatro o cinco de golpe no lo sé y y luego tenemos porque el pozo va ¿vale? a ver lo voy a poner aquí para que se vea ¿veis? vale normalmente los pozos tienen aquí en España hay una cosa que no es así no es con este mecanismo porque a ver esto ¿quién lo va a manipular? es como lo llaman una carrucha ¿vale? y entonces ahí con la cuerda tú estírate la carrucha ¿pero de verdad nunca habéis sacado agua de un pozo? no es que claro los de ciudad estáis a otro nivel están a otro nivel yo me acuerdo que en mi y por eso me me puse a hacerlo porque yo me acuerdo que cuando me extiendo poco cuando era pequeño en mi casa en un pueblo en la ciudad a lo mejor es diferente pero en los pueblos antes no había alcantarillado no había agua corriente el agua que se bebía era de los pozos el agua de lluvia perdón de aljibe agua de lluvia ¿no Alfredo? sí ¿tú has bebido agua de aljibe? yo he sacado el pozo tú sí ¿no? entonces tú te vas a enterar bien de la analogía ellos no sé ellos no sé y entonces bueno en casi todas las casas había por lo menos en mi pueblo habían pozos por ejemplo ahí en la Vega Baja del Segura ahora hay sequía ¿no? que siempre es una zona muy seca pero en el subsuelo hay agua lo que pasa es que tiene un poco de sal y no es buena para la agricultura porque es un poco pero es una agua muy limpia en aquella época ahora ya no lo sé ahora es a ver pero en aquella época era una agua muy limpia entonces en todas las casas había un pozo se sacaba el agua para pues para casi todo menos para beber y cocinar y para todo lo demás y yo me acuerdo de pequeño porque el pozo de mi casa era muy grande y claro como chiquillo tú te asomabas y eso era de una profundidad de miedo y luego estaba la carrucha con un cubo de estos metálicos de no me acuerdo que metal entonces lo bajabas abajo que costaba y claro yo debía ser no muy grande porque sí que me acuerdo mucho me acuerdo mucho de eso a ver me acuerdo de por eso pero no es que todos los días me acuerde pero que me acuerdo de cuando bajabas el cubo para abajo y luego cuando lo tenías que subir que a mí me costaba un montón incluso tengo la sensación de que a veces como que me iba a meter yo en el pozo porque claro era un cubo grande lleno de agua y costaba entonces hay que ver el mecanismo como si fuese una carrucha aquí y en algunas analogías él utiliza seis analogías para ver cómo estamos en el sansara chandrakirti a veces la analogía del pozo va bien y otras veces es la noria ¿vale? y dice de la misma forma que el cubo está atado a la cuerda de la misma forma nosotros estamos atados al sansara por los engaños y el karma ¿vale? ¿no os gusta? vale eso es una primera analogía el cubo está atado a la cuerda y nosotros estamos atados al sansara por los engaños y el karma una vez que se gira esto va una vez que se gira el mecanismo sube y baja de la misma forma que nosotros una vez que nacemos tenemos que morir una vez que nacemos tenemos que morir por eso aquello que os decía en el primer día de esto que se está ahora publicitando de gente que se mete en nitrógeno los meten en nitrógeno líquido para evitar al final antes o después las personas tienen que morir vale esa sería la segunda analogía para que el pozo funcione se le tiene que aplicar una fuerza y a la noria también a la noria a veces se la gira con un animal o a veces se le deja pasar agua por debajo para que le haga la fuerza entonces eso en cuanto al aspecto del pozo o de la noria y en cuanto a nuestro aspecto el mecanismo se pone en marcha cuando se funciona la mente o conciencia ¿de acuerdo? o sea el operador de la rueda en la existencia cíclica en nuestro caso sería la conciencia y esto es lo que yo decía que Alfredo entenderá y yo por eso me puse a hacerlo también y es lo siguiente porque la característica que viene ahora no serviría para la noria pero para el pozo sí tenemos que de la misma forma que cuesta muchísimo esfuerzo subir el cubo lleno de agua porque cuesta mucho esfuerzo yo de eso me acuerdo y en cambio es facilísimo bajarlo vacío de la misma forma nosotros a nosotros nos cuesta mucho y aquí viene la analogía nos cuesta mucho conseguir reinos afortunados y nos cuesta muy poco trabajo conseguir reinos inferiores o desafortunados ¿vale? y una vez que se pone en marcha el mecanismo de subir y bajar o la noria y aquí la noria sería lo mejor una vez que tú ves una noria en marcha tú ya no puedes decir qué cubeta es la que ha empezado a girar en primer lugar la cubeta es lo que tiene el agua ¿vale? que luego se vuelca y va a la canal ¿no? una vez que está en marcha tú no puedes decir ha sido esa cubeta o la otra no lo puedes saber y de la misma forma nosotros si miramos la rueda de la vida no podemos saber en qué vínculo estamos ahora qué vínculo está en nosotros ahora funcionando ¿me explico? ¿me explico? si el primero el segundo el tercero el cuarto el apego el deseo el aferramiento no lo sabemos ¿de acuerdo? y esta otra la última porque ya he nombrado cinco y esta es la sexta el aquí pone el pozo de Chandragirti ¿vale? porque no porque en los pueblos también por lo menos aquí en Valencia pasa se les da nombre a los pozos sobre todo los de riego y todo eso ¿no? ¿os han fijado? sí, sí se les da un nombre la última sería relacionada con el con el pozo más que con la noria y es cuando tú subes el cubo tanto si está lleno de agua como si no tanto al subirlo como al bajarlo el cubo empieza a dar cuando a ver bandazos no sé cómo decirlo o dicho de otra forma incluso este que no tiene casi peso se mueve se le da una pared le da otra en definitiva se aboya nosotros en castellano decimos aboyarse aboyarse es que el cubo con el tiempo se deforma claro si es que si no habéis sacado agua ¿cómo vais a saber eso? pero que eso pasaba nosotros cuando yo cuando era pequeño claro tienes que hacer fuerza de una forma no constante entonces le das un estirón entonces boom te da un te da un golpe muy fuerte contra la pared y luego rebota para la otra y al final el cubo se aboya ¿no? de la misma forma nosotros nos aboyamos nos sufrimos las consecuencias de los todos los tipos de sufrimiento de los tres tipos de sufrimiento de los seis tipos de sufrimiento y de los ocho tipos de sufrimiento ¿me explico? somos golpeados claro nosotros vale si otra forma de decirlo somos golpeados por los sufrimientos por los tres por los seis por los ocho somos golpeados constantemente y por eso me gustó lo del lo del pozo y yo lo asocié en su momento a a lo que había vivido de pequeño y es que por eso me puse hacerla la la el porque a ver que se la también a veces lo ha dicho en el momento en que conozcas algo del dharma él intenta encontrar algo en tu vida digamos que para conectarlo para que la enseñanza del dharma no se quede un ratito que leo por aquí o por allá que por cierto que si no habéis leído este libro ni siquiera eso vosotros es broma él al final pues el dharma se queda como muy pobre lees un poco asiste a enseñanzas y si siempre hay que buscar formas de lo poco o mucho que uno sepa pues conectarlo con las cosas de la vida lo puedo lo puedo guardar ya me lo guardo el pozo de Chandra para otro si vas así muy despacito no lo notas pero si le das un envión fuerte sí que y luego sobre todo lo que cuesta subirlo y lo fácil que es bajarlo porque yo me acuerdo que de bajarlo dejaba la cuerda y claro como pesa y va súper rápido bueno pues eso ya conocéis el símil de Chandra Kirti con relación a como estamos en el Sansara y ahora nos vamos a la verdad de la cesación la definición de la a ver cesación significa hemos visto que tenemos sufrimientos que tienen una causa y ahora podríamos hemos acabado con el giro primero que engloba estos dos que engloba estas dos nobles verdades y ahora nos quedan las dos últimas y se nos presenta primero la verdad de la cesación que sería como cuando uno está enfermo y va al médico porque claro hay enfermedades que no se curan pero la mayoría sí no es eso y el médico te dice sí sí esto se lo vamos a tratar y tiene curación la verdad de la cesación es la seguridad el poder contar por nuestra parte con la seguridad de que es posible acabar con los engaños y si acabas con los engaños pues entonces se te presenta se te presenta la cesación porque cesación es un término negativo que significa el haber eliminado los engaños ¿me explico? ¿me explico? si se suprimen los engaños aparece la verdad de la cesación y luego para que desaparezcan los engaños se tiene que seguir un método que es lo que veremos la semana que viene lo que veremos con la verdad del camino pero claro uno puede decir ¿y por qué no empezamos ya con la verdad del camino? pues no se empieza y eso es otra maniobra muy hábil del Buda no se empieza porque tú primero tienes que saber que es posible acabar con los engaños si no tienes esa seguridad es muy difícil que te embarques en la tarea ardua y lenta de ir acabando con los engaños entonces tenemos que tener la seguridad de que la cesación va a ser posible en nosotros y hay razones relacionadas con la fe para confiar en esto pero también razones de tipo lógico para ver que esto realmente va a ser así y una cosa que podemos asociar con la verdad de la cesación también es verdad de la cesación y libertad total pues podrían ir juntos porque Guesla en los martes a veces lo ha nombrado mucho cuando dice o pregunta ¿tú eres libre las 24 horas del día? y eso es una expresión que está aquí en el consejo de corazón lo pregunta porque alguna gente dice no, no yo es que yo no tengo problemas tienen dinero todo aparentemente le va bien pero si se le pregunta pero tú eres libre las 24 horas del día y no solo un día claro otro día otro día otro día eso es muy difícil que alguien te responda afirmativamente entonces tenemos que tener la seguridad de que eso se puede conseguir luego explicar características de la verdad de la cesación pues es complicado y a lo mejor esa es la razón por la que yo he encontrado también poca documentación porque se dice la verdad de la cesación implica experimentar experimentar algo en una situación en la que nosotros no lo podemos hacer o dicho de otra forma tienes que llegar llegar a ser un ser noble o un ser superior para que la verdad de la cesación la puedas experimentar y luego cuando tú la tienes que explicar pues se te hace complicado y yo voy a poner dos ejemplos de mi trabajo cómo explicar a una persona sorda lo que es el sonido cómo se le podría explicar o cómo explicar a una persona que no ve lo que es un color cómo se podría hacer es difícil incluso los niños ciegos ellos cuando ya son mayores te pueden decir sí sí yo el color sé lo que es es me refiero a niños ciegos completos ceguera completa porque hay algunos que tienen restos de visión y ellos te pueden decir sí porque el color y te dan la definición de un libro o la definición que ellos han escuchado y entonces tú piensas que él ve o puedes pensar que él ve pero él nunca ha visto ¿me explico? entonces tener un un conocimiento directo de lo que es la verdad de la cesación se puede explicar más o menos con palabras pero es complicado y por eso se dice que es es tan complicado explicar a los seres ordinarios como nosotros un estado superior en el que no tenemos absolutamente ninguna ningún contacto o ninguna experiencia o dicho de otra forma no podemos usar palabras mundanas para algo que es supra más allá de lo mundano ¿no? ahí donde se ve el lenguaje tiene muchas cualidades pero ahí hay una cualidad que no se puede no se puede sobrepasar sí que podemos tener aproximaciones o como cuando te dicen si tú no has probado no sabes nada de un sabor determinado de un alimento y te lo intentan explicar con palabras bueno puedes tener una aproximación pero es muy difícil ¿no? ahora en eso en los términos de lenguaje en relación a lo de los vinos cata de vinos y todo eso sí que el lenguaje se va desarrollando muchísimo ¿no? cuando dicen es un vino con esta característica y te lo cuentan con palabras y luego a lo mejor te lo pruebas o yo que sé o que pues a lo mejor sí o coinciden pero es complicado en por eso como es tan complicado el explicar lo que es la cesación por eso por eso se utilizan términos negativos se dice cesación acabar con los engaños extinción de los engaños siempre es en no te dicen cesación es bueno pues te pueden decir sí pues cuando acabas con los engaños pero siempre están relacionadas con términos negativos en palí al nirvana porque aquí nosotros vamos trabajando con la tradición teravada y la tradición mahalana que en la verdad de la cesación ya empiezan a aparecer diferencias unas más grandes y otras más pequeñas en palí que es la lengua originaria del buda al nirvana se lo define como la extinción del deseo del odio de la ilusión y demás vale y digamos se quedan se centran un poco en eso y en cambio en la tradición mahalana se explica de una forma un poco diferente resumiendo si nosotros vamos eliminando o quitando los engaños de nuestra mente irá apareciendo el nirvana el nirvana aparece va apareciendo tan pronto como vamos quitando los engaños y aquí hay un un ejemplo que yo quiero compartir con vosotros a lo mejor no es muy acertado pero podría ser útil sería como cuando un escultor bueno a un escultor bueno tú le presentas un bloque de mármol y todas las herramientas y él con ese bloque de mármol lo que hace no es añadirle más material más mármol lo que hace es quita de ese bloque quita y se queda con su figura con su obra artística ¿me explico? pues un poco aquí el nirvana se podría explicar de esa forma quitamos engaños quitamos engaños quitamos engaños y de pronto surge el nirvana por eso y esto es un tema un poco no para una sesión del martes por eso se dice que se dice el nirvana es permanente es una situación que no cambia momento a momento porque si tú dices debido a la causa de practicar el camino obtengo como resultado el nirvana dentro del contexto del debate budista no te lo aceptarían porque si tú dices que el nirvana tiene una causa significa que es impermanente y el nirvana es permanente ¿me explico? por eso por supuesto que gracias a practicar el camino correctamente pues el nirvana va apareciendo pero no puedes decir que sea causa causa no porque entonces tienes que considerar que el nirvana es impermanente y es permanente liberación nirvana verdad de la cesación son sinónimos ¿de acuerdo? cuando escuchemos todas esas palabras son para nosotros son iguales y luego ya que estamos hablando de cesaciones hay muchas cesaciones pero las más importantes podrían ser la cesación de un oscurecimiento que nos impide lograr la liberación y la cesación de un oscurecimiento que nos impide lograr la omnisciencia ¿me explico? entonces tenemos la tradición teravala que se queda en su trabajo va a consistir básicamente en eliminar el oscurecimiento que impide la liberación y en la tradición mahayana se van a enfocar en ese objetivo y le añaden el otro que es eliminar intentar eliminar el oscurecimiento que impide la omnisciencia y dicho eso hemos visto dos cesaciones como muy resumidamente básicas dicho eso ahora tendríamos que ver tres cositas que también cuando tú estudias la verdad de la cesación aparecen que son cesación temporal cesación con residuos y cesación sin residuos que eso sí que lo hemos escuchado ¿no es eso? ¿no? ¿lo habéis escuchado? ¿con residuos y sin residuos? ¿no? ¿no? brevemente la cesación temporal sería eliminar los engaños aunque sea de una forma hemos dicho temporal de una forma temporal por ejemplo si tú estás recitando mantras pues a lo mejor es muy difícil que te enfades porque mientras que estás recitando mantras ¿no? entonces eso sería una cesación temporal si tú estás meditando en otra cosa o asorto en la lectura de un libro o cualquier otra o cualquier otra actividad que impida que el engaño que cualquier engaño aparezca a eso se le llama cesación temporal ¿y también cuando aplicas el antídoto? sí exactamente si se aplica un antídoto a un engaño pues entonces tú tienes una cesación temporal ¿qué es lo que pasa? que ese acabar con ese engaño dura tanto como dura la aplicación del antídoto en el momento en que el antídoto desaparece pues el engaño está preparado otra vez para volver a surgir ¿estamos? vale pues ¿por qué es importante la cesación temporal? pues que es una forma lógica de ver que la verdad de la cesación se nos puede presentar porque si nosotros pensamos bueno aunque sea un proceso lento pero si yo voy acabando con los engaños aunque sea temporalmente un engaño o otro con el paso del tiempo o otro 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 pues la verdad de la cesación se te va manifestando porque tienen menos engaños y hemos dicho que la verdad de la cesación empieza a aparecer en el momento en que los engaños empiezan a disminuir pensar en una balanza ¿no? engaños y verdad de la cesación si hay muchos engaños la verdad de la cesación está aquí oculta y no se puede ver en el momento en que los engaños empiezan a desaparecer aunque sean temporalmente pues la verdad de la cesación empieza a manifestarse en el sentido de que tus buenas cualidades se te hacen más evidentes ¿de acuerdo? bien esa es una esa es una forma de de presentar de una forma de una manera lógica que la verdad de la cesación es posible que que se nos presente a nosotros y luego otra forma de justificarlo lógicamente sería diciendo que los engaños puesto que son impermanentes y en esto sí que tenemos que estar de acuerdo porque si alguien dice no, no es que los engaños son permanentes pues entonces la cosa se complica pero puesto que los engaños son impermanentes llegará un momento en que si tú aplicas los antídotos correctos pues entonces irán desapareciendo es una forma lógica de presentar la verdad de la cesación cesación con residuos es aquella que se consigue ahora tenemos que pensar en algo diferente a nosotros en un ser el que el logra la logra logra esa verdad de la cesación porque ha destruido los engaños pero su cuerpo sigue todavía mantiene todavía su cuerpo físico que está afectado por los engaños y el karma ¿me explico? cesación con residuos imaginar un practicante que llega a la realización directa de la vacuidad en un cuerpo en su cuerpo que todavía ha sido un cuerpo creado y originado por el karma y los engaños entonces tiene la realización de la vacuidad pero su cuerpo hasta que no muera hasta que no muera ese cuerpo se dice que está aquejado o afectado por el karma y los engaños ¿me explico? y la cesación sin residuos sería pensando en ese mismo practicante una vez que ya ha muerto como ya tiene la realización directa de la vacuidad pues entonces ya no hay el su posible otro cuerpo pues ya no está sujeto al karma y a los engaños ¿me explico? vale aunque en esto hay diferencias entre la tradición Theravada y la tradición Mahayana porque la tradición Theravada por lo menos en algunos aspectos se dice que cuando ellos alcanzan la liberación todo su cuerpo ya los agregados del cuerpo desaparecen en la tradición Mahayana no se dice eso pero eso son ya pequeñas diferencias en la tradición Mahayana se dice que lo que desaparece es el karma y los engaños sobre todo los engaños porque la continuidad de la mente todavía se mantiene ¿vale? ¿qué es lo que que buscan los seguidores de la tradición Theravada? buscan liberarse de la existencia cíclica y esto sí que lo habéis escuchado seguro buscan liberarse de la existencia cíclica ¿qué es lo que busca el practicante de la tradición Mahayana? liberar a todos los seres conseguir el estado de la omnisciencia ¿de acuerdo? y luego para el en la tradición Theravada el Nirvana es lo último la meta última el resultado que se busca el logro definitivo para la tradición Mahayana ellos interpretan la cesación como una vacuidad como una vacuidad ¿me explico? ¿y si decís bueno y vacuidad ¿a qué se refiere en ese contexto? ¿qué es lo que quiere decir? pues ausencia de existencia inherente tanto en los fenómenos como en la persona eso es Mahayana y en la tradición Theravada digamos la meta su meta última es conseguir ese estado ese estado que también se llama de paz permanente etcétera etcétera lo que conseguir es eliminar los engaños y obtienes el Nirvana y en la tradición Mahayana lo que lo que intentan conseguir es lo mismo que ellos acabar con los engaños pero también con los impedimentos que se llama en ocasiones oscurecimientos a la omnisciencia en una serie de de etapas que si nos da tiempo la semana que viene lo veremos y pero que está digamos como muy representado incluso visualmente el camino que hay que recorrer bueno y llegados a este punto pues tenemos que hablar algo porque ya lo hemos dejado notar vosotros sabéis que hay cuatro escuelas budistas dentro del de la de la filosofía budista tenemos cuatro escuelas cuatro escuelas de pensamiento filosófico que en el programa básico ojalá lo podáis hacer el tienen un nombre estas cuatro escuelas no que son la escuela perdón vaivásica la escuela saudántrica la escuela chitamatra y la escuela madiamica de acuerdo y aquí sí que sí que tengo una cosa que en el grupo de estudios de aquí en Valencia en el programa básico esto sí que me lo traje una vez pero tengo dos cosas que lo voy a enseñar a ver ahí sí me salen por aquí porque claro cuando uno habla de estas cosas lo normal es que la mente entre en una especie de sopor continuo muy cercano al sueño algunos llegan al sueño incluso profundo y entonces pues tienes que sacar algún artilugio para que ahí se ven cuando tengamos el zoom paloma se verá aquí tenemos la vaivásica la saudántrica la chitamatra y la madiamica si os fijáis hay cuatro escuelas porque no hacen falta ni más ni menos tienen que ser cuatro lo único es que la escuela madiamica a veces está aquí sí la escuela madiamica a veces tiene o en ocasiones se nombran dos una sería madiamica es batántrica y madiamica presanguica con lo cual uno puede decir no no pero son cinco pero es que esas dos que he nombrado están metidas aquí la escuela madiamica una forma rápida de explicarlo sería a ver algunos dicen si nosotros vamos nosotros estudiamos básicamente dentro de nuestra tradición la escuela madiamica presanguica que está aquí arriba y como son son conceptos filosóficos y de alguna forma en cierta forma pues complicados sobre todo al principio porque desconocemos las definiciones no tenemos suficiente vocabulario pues a muchas personas se le puede hacer complicado entonces algunos dicen porque no estudiamos nuestra escuela que está aquí arriba y de las otras nos olvidamos y eso es lo que puede pensar alguno y entonces siempre se se responde que puesto que lo que la visión porque ahora las escuelas tratan de darnos una visión vale y hay que explicar lo que es visión visión no es si tengo dos diostrias tres cuatro o si veo de lejos mucho o poco la visión a la que nos referimos aquí es visión filosófica o como existen los fenómenos entonces como existen los fenómenos y eso está muy relacionado con la vacuidad que por cierto es el antídoto completo para todos los engaños como podéis comprender no es una cosa que se puede explicar con cuatro conceptos de manera que llegar a esa visión tan refinada de la escuela madiamica presanguica requiere requiere y esto es lo que se aconseja y yo estoy cien por cien de acuerdo en eso que conozcas la escuela vaibásica la escuela sautántrica y la escuela chitamatra ellas los postulados de estas escuelas te van a dar la base para que luego comprendas los postulados de esta escuela tan superior porque si no es así es muy fácil caer en conceptos erróneos de acuerdo y una cosa que también quiero compartir con vosotros es lo siguiente a veces por ejemplo si vosotros leéis algún libro del Dalai Lama o algún otro autor que hable de las escuelas en ocasiones claro se resume todo y dicen es que las escuelas realistas o la escuela idealista o la escuela del camino medio entonces tú dices bueno pero si a mí me han enseñado que está la bai básica la sautántrica pero no me han dicho eso de escuela realista que es o escuela idealista y todo eso tiene una explicación de hecho se dice que la escuela bai básica y sautántrica son escuelas realistas porque ellos en sus postulados siempre piensan que en el fenómeno en cualquier fenómeno hay algo que siempre está siempre lo puedes encontrar llámalo en términos nuestros lo puedes llamar átomos o si hay una cosita más pequeña que el átomo lo puedes llamar así pero para ellos para estas escuelas ese fenómeno siempre está ahí entonces hay algo real por eso se le llaman realista pero te subes a la escuela Chitamatra y te dice todos los fenómenos todos los fenómenos dependen de la mente los fenómenos externos no existen si no fuese por la mente o llevando el argumento a su extremo máximo te dirían no existen los fenómenos externos y esto sería un postulado de la escuela Chitamatra y por eso a veces la escuela Chitamatra se la nombra como una escuela idealista porque está todo en función de es algo mental no hay cosas reales a no ser por la intervención de la mente ¿me explico? o dicho de otra forma la escuela Chitamatra te diría el fenómeno externo surge al mismo tiempo que surge la mente pero la dependencia es de la mente entonces tenemos escuelas realistas dos Sautántrica Baibásica y Sautántrica y escuela idealista Chitamatra pero si os fijáis estamos hablando de unos que afirman que los fenómenos existen porque hay algún elemento al final que lo vas a encontrar y otros que te dicen la escuela Chitamatra en este caso que te dice que todo depende de la mente si os fijáis hay un hueco para que surja la escuela del camino medio la escuela del camino medio y aquí medio significa eso está en medio entre la postura realista y la postura idealista ¿me explico? vale otro esto sí que lo he preparado para esta clase y lo voy a sacar aunque no me dé tiempo para otra cosa para lo más pero esto lo saco vale para explicar una muñeca rusa vale vale entonces para explicar el por qué es necesario ver y todas las escuelas previas a la escuela madiamica presanguica cómo te tienes que preparar antes con ellas con sus postulados para que luego entiendas bien el postulado final y si nos fijamos esta sería la escuela vaivásica la primera mira lo que tiene por aquí dice tesoro de conocimiento tesoro de conocimiento de basubandu este es un texto que está escrito con el enfoque de la escuela vaivásica perdón si vaivásica y sautántrica que es un texto muy reconocido por por la tradición budista por todas las tradiciones budistas y se y se se enseña y se y se y se y se profundiza mucho en él y viene de estas escuelas de estas escuelas primeras ¿me explico? vale para que veáis que también las escuelas las básicas porque no puedes decir esta escuela es inferior y la otra es superior con eso hay que llevar mucho cuidado porque esta escuela que en teoría es la más básica pues tiene por ejemplo textos como este que son auténticas joyas nosotros aquí hemos estudiado el capítulo 1 solo con Gessela de tesoro de conocimiento la vaivásica nos vamos a la sautántrica y aquí tenemos compendio de la cognición inicial hay más textos pero este es de Dignapa que son yo antes os he nombrado a Dharmakirti pues digamos son los que sistematizan todo lo relacionado con la lógica budista y todas las tradiciones estos postulados los 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 recogen o por ejemplo cuando nosotros estudiamos Lorig Lorig la mayoría de sus de sus postulados vienen de la escuela sautántrica ya hemos visto las dos escuelas realistas las tenemos aquí ahora nos vamos a otra la escuela Chitamatra solamente y aquí tenemos y aquí tenemos un texto de Asanga que se llama compendio de conocimiento y es un texto también y hay muchísimos más por supuesto muy apreciado compendio de conocimiento de Asanga hemos visto la Chitamatra y ahora ya esto que es digamos está aquí súper encerrado en las otras sería la escuela madiamica y hemos dicho que tiene como dos divisiones y lo vamos a abrir me ha salido bien porque aquí tenemos sería la escuela madiamica esbatántrica y aquí tenemos un texto que nosotros estudiamos en el programa básico que se llama Orname solo estudiamos un capítulo si estuviera que se la diría pero todo no, no un capítulo solo y en el programa de maestros que ya es lo superior lo estudian en completo se llama Ornamento de la Realización Clara de Maitreya esto para la escuela madiamica esbatántrica y ahora nos queda la escuela presanguica que fijaros lo escondida que se ha quedado y aquí tenemos por ejemplo por citar a uno solo el Bodhisattva Charyavatara de Santideva que ese es un texto absolutamente increíble de profundo donde da explicaciones a todo lo que nosotros nos podamos plantear en la vida el Bodhisattva Charyavatara y está aquí y esta es la escuela presanguica madiamica donde está el caperuzón de esto aquí vale para llegar a esto necesitamos haber abierto los postulados de las escuelas previas ¿me explico? ese es el sentido de manera que necesitamos una visión necesitamos la visión correcta del oftalmólogo para que veamos bien para que nos ponga buena vista y que luego podamos estudiar los textos de la filosofía budista y necesitamos una visión porque la visión es la que te va a permitir lograr nuestra meta y nuestra meta en este caso ya que estamos en la verdad de la cesación va a ser esa porque la verdad de la cesación se quiera o no se quiera tiene que pasar por la realización directa de la vacuidad y la realización directa de la vacuidad no se puede conseguir sin una adecuada visión y la mejor la visión madiamica presanguica y para llegar a esa visión madiamica presanguica no te puedes saltar ningún paso no puedes decir yo es que soy muy listo y voy a empezar de cero y voy a ir directamente a la universidad y voy a empezar a ir con los cursos de la universidad pues no tienes que pasar por la primaria por la secundaria por el bachillerato y vosotros nosotros yo tenemos que pasar por todas estas escuelas si ha quedado claro eso ya me doy por contento con lo de hoy eso y con lo del pozo de Chantrakirti que también tiene y si os fijáis Cantrola que es una persona muy conocida en nuestra tradición vino aquí a Valencia ¿os acordáis? no sé si tuviste la ocasión de verla no sé si os acordáis bueno pues Cantrola ella ha venido una sola vez a Valencia que yo sepa y empezó a hablar a dar una charla aquí y empezó a hablar y habló no voy a decir el cien por cien porque ya no lo recuerdo bien pero estuvo hablando todo el tiempo de las escuelas filosóficas budistas de estas escuelas ¿vale? si vosotros asistís a charlas del Dalai Lama él últimamente siempre trata el tema de las escuelas filosóficas budistas y siempre lo dice tenéis que conocerlas tenéis que profundizar en ellas en definitiva tenemos que adquirir una visión la visión mejor la que nos puede proporcionar nuestras metas no sé qué decir más a ver no voy a entrar en detalles porque aquí sí que habrían diferencias entre la tradición Theravada y la Mahayana en cuanto bueno solo voy a nombrar una cosa que lo hemos dejado se ha dicho antes un poco así de forma rápida en ocasiones sobre todo en la tradición Theravada y ojalá no lo diga bien y no me equivoqué ellos asocian los engaños los engaños los asocian con la mente o dicho de una forma más sencilla ellos asocian que los engaños no se pueden separar de la mente por eso y esto es una es bueno saberlo porque cuando dicen una vez que se ha alcanzado la cesación el cuerpo del practicante desaparece de la misma forma que una una vela se apaga cuando ya no tiene más cera o el el fuego se apaga cuando ya no hay más leña como ya no queda mente porque ya los engaños han desaparecido gracias a la aplicación de antídotos y al trabajo que tú has hecho como se han acabado los engaños y piensan que los engaños están íntimamente unidos a la mente acabas acabas con los engaños y acabas con la mente en cambio la tradición mahayana te dice que los engaños están por supuesto en la mente pero no son la mente por eso ellos hablan del potencial búdico y siempre se ponen los mismos ejemplos que son estos de decir imagina la mente como un sol el sol en ocasiones puede estar nublado y oscurecido por las nubes pero no siempre es así las nubes se van nosotros hemos tenido aquí unas cuatro o cinco días de tormenta y que el sol no aparecía por ningún lado pero al final apareció de manera que esta idea es diferente en la tradición mahayana los engaños no son parte intrínseca de la mente los engaños se pueden eliminar y la mente continúa y estas serían las diferencias y también se habla cuando tú analizas y estudias la verdad de la cesación también se hablan de los dos cuerpos de Buda y solo yo quiero nombrar ahora dos ideas básicas a veces se hablan los cuerpos de Buda se tienen como muchas clasificaciones hay una clasificación en dos en tres en cuatro en cinco pero si te coges la clasificación más sencilla se dice que los cuerpos de Buda serían el Dharmakaya y el Rupakaya el Dharmakaya sería un cuerpo relacionado con la realización directa de la vacuidad o se consigue a través de la realización directa de la vacuidad se logra con esa realización y el Rupakaya se logra o se consigue con la parte del método y esto sí que lo hemos escuchado hemos escuchado acumulación a través del método y acumulaciones a través de la sabiduría con la sabiduría se logra el Dharmakaya con el método el Rupakaya pregunta ¿qué es método y qué es sabiduría? tenemos que ir a las seis paramitas que son lo que practican los practicantes de la tradición Mahayana las seis paramitas son la generosidad la ética la paciencia la concentración el esfuerzo gozoso y la sabiduría de esas seis ¿qué es método y qué es sabiduría? sabiduría es la paramita de la sabiduría con eso consigues el cuerpo del Dharmakaya cuando has avanzado todo lo que tienes que avanzar y con las restantes cinco se consigue el cuerpo de la forma y a eso se llama método método es la práctica de la generosidad de la ética de la paciencia de la concentración y del esfuerzo entusiástico los dos cuerpos siempre van juntos no puede haber un cuerpo que vaya por un lado y otro cuerpo que vaya con otro eso en relación a los dos cuerpos de Buda y luego también nos tiene que tener nos tiene que quedar muy claro que hay una íntima conexión entre liberación y vacuidad ¿qué es liberación y qué es nirvana y qué es la cesación completa de todos los engaños se tiene que entender en base a la vacuidad ¿de acuerdo? en este caso los estamos viendo como sinónimos y tenía algunas cosas preparadas aquí y relacionadas con las cuatro escuelas para distinguir o enfatizar lo que cada escuela intenta atacar pero lo vamos a dejar porque ya no nos queda mucho tiempo pero que sepáis que luego cada escuela se concentra en atacar un determinado tipo de engaños solo voy a nombrar uno por ejemplo para la escuela vaivásica y sautántrica que serían estas más grandotas que hemos visto antes ahora las tengo que poner bien para ellas el enemigo peor o lo que hay que atacar directamente o como ellos o como a veces se llama en el contexto budista el objeto de refutación sería el objeto de refutación para ellos sería eliminar la concepción eliminar la concepción de que existe una persona autosustancial y suficiente para ellos si tú consigues realizar esa llevar al máximo grado esa realización tú consigues el nirvana ¿me explico? esto para las escuelas vaivásica y sautántrica que antes las hemos catalogado como realistas ¿de acuerdo? en cambio para otras escuelas por supuesto eso es una una cosa que habría que hacer pero habrían más cosas o más objetos de refutación a atacar ¿me explico? no se quedaría todo el trabajo no consistiría en eso sino que se tendría que atacar muchísimos más objetos de reputación que se van refinando y por eso hemos visto de la necesidad de conocer con detalle la terminología que se utiliza por ejemplo y solo lo voy a citar solo citarlo la escuela madiamica esbatántrica y la escuela madiamica prasanguica que son las más pequeñitas porque están aquí escondidas pero digamos las que tienen los postulados más refinados ellos están de acuerdo en todo menos en un aspecto de la verdad convencional verdad convencional y verdad última es una forma también de considerar todos los fenómenos que existen y están de acuerdo en todo menos en una pequeña cosa y sería lo siguiente para la escuela madiamica esbatántrica los objetos a nivel convencional tienen existencia inherente solo lo nombro y en cambio para la escuela madiamica prasanguica ni siquiera a nivel convencional los objetos tienen existencia inherente ¿me explico? esos son objetos de refutación muy refinados que se necesitan comprender para lograr realmente la realización de la vacuidad pero con el trabajo previo de lo que aportan las restantes escuelas y lo voy a dejar aquí solo voy a acabar con bueno voy a nombrar porque esto sí que es importante las cuatro características de la verdad de la cesación porque eso siempre es un un motivo en todas las charlas esto tiene que salir porque al final son 16 hemos visto ya 8 ahora nos quedan 4 la verdad de la cesación tiene 4 cuatro características lo hago brevemente cesación dice la noble verdad de la cesación es cesación ¿por qué? porque se ha acabado cesación es acabar con los engaños y la ignorancia también se dice que otra característica está en la segunda que la verdad de la cesación es pacificación pacificación ¿por qué? porque se pacifican los engaños y se experimenta una paz perfecta eso es la característica de la pacificación luego también se dice es un logro supremo la tercera característica ¿por qué? porque es el objetivo final es el logro de la cesación del nirvana para la tradición terravada de la iluminación para la tradición mahalana es el logro final la meta máxima a la que podemos llegar no hay nada más por encima de eso y también se dice y esta es la última característica que es una emergencia definitiva lo he encontrado así emergencia definitiva a Karen no le gusta mucho esto creo lo de esta pero a veces se presenta así emergencia definitiva en el sentido de que una vez que se alcanza el nirvana el sansara ya no vuelve a aparecer ya no hay vuelta atrás siempre estás ahí la persona deja de no ser iluminada y se convierte en iluminada que es una forma de decir si ya eres iluminado pues ya no tienes que pagar la hipoteca ni las letras del coche ni poner el despertador ni ir a las rebajas esto son tonterías son ventajas de esa situación ni tatuajes que ahora están de moda ya no tienes que hacerte todo eso y y solo una cosa porque ya acabo recogiendo el consejo de Gessela que por cierto él ha dado tantísimos consejos los martes que es difícil aquí hay un libro de consejos suyos pero aún así pues si ahora se rehiciera habría que añadir más y siguiendo ese consejo suyo de intenta encontrar en el exterior e intenta asociar lo poco o mucho que sepas con lo que te aparece en el exterior yo tengo aquí recogida espero que me acuerde de memoria espero una frase que escuché en la radio no hace mucho de un poeta de Pablo Neruda suena ¿no? le dieron el premio Nobel y la frase perdón en la radio dijeron una frase suya y yo la asocié me gustó tanto que la he puesto aquí la tengo aquí escrita pero creo que me la sé de memoria y la voy a nombrar entonces el deber para la próxima semana es encontrar sentido con lo que él dice que yo sepa no 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 se ha iniciado en las enseñanzas del budismo pero para que veáis que sí que se pueden desde nuestra postura encontrar correlación o relación entre sus palabras él tiene una frase que dice el destino del hombre lo digo hombre igual a mujer porque ahora como está de moda hombre pues si no nombras a la mujer ya se meten contigo pero en ese momento él aquí incluye a todos ¿vale? dice dijo el destino del hombre es amar y separarse eso es una frase de Pablo Neruda ¿vale? entonces el trabajo nuestro es intentar encontrar sentido o explicación o apoyatura con lo que nosotros sabemos de Dharma y yo creo que sí que tiene tiene bastante ahora respondo a las preguntas de online y a los que estáis aquí presentes el próximo día sesión libre de preguntas para vosotros nos pregunta una compañera ¿cuál es la relación entre las cuatro escuelas y las dos tradiciones? las dos tradiciones me tiene que explicar qué tradiciones ah, vale, vale, vale sí, tradición se refiere a Theravada y Mahayana ¿no? se refiere a eso ¿no? sí, sí creo que lo he entendido para la tradición Theravada ellos básicamente siguen los postulados de las escuelas realistas que son postulados de la escuela Bahá y básica y Sautántrica en general en general porque por ejemplo Basuandu era en principio estaba en la tradición de los postulados filosóficos de la escuela Bahá y básica y Sautántrica pero luego se pasó fue un exponente también de la escuela Chitamatra gracias a los esfuerzos de su hermano que lo quiso digamos le ayudó a eso ¿no? entonces la relación sería esa para la tradición Theravada la escuela Bahá y básica y Sautántrica y ¡ay! se me había olvidado y para la tradición Mahayana estarían las escuelas Chitamatra y Madhyamika se me ha olvidado y ahora con la pregunta lo recuerdo porque en la tradición Mahayana tenemos tanto a la escuela Chitamatra como a la escuela Madhyamika la escuela del camino medio y la escuela de solamente eso sería la pregunta ¿vale? el próximo día si queréis os dejo algún es que no quiero dejar tiempo para las preguntas porque estoy acostumbrado a responder preguntas sencillas por ejemplo ¿qué día de la semana es hoy? ¿en qué año estamos? pero si preguntáis cosas así ya muy elaboradas no no eso cuando venga a Bésela cuando venga a Bésela que por cierto a él le encanta que se le pregunte lo que pasa que luego pues por lo que sea tenemos como temor y tenemos que romper ese miedo y temor porque una de las características secundarias y eso está en el budismo también para luego en próximas vidas tener una inteligencia más fina es tener esta idea de indagarse la realidad de preguntar o sea preguntar no es malo es muy bueno ¿vale? lo digo por eso nos vamos a las oraciones de dedicación a ver la voy a poner aquí página doscientos treinta y seis Yari ¿estamos bien? dos treinta y seis y empezamos con el verso cinco ¿no? y luego dos tres de la página anterior y cuatro ¿vale? vamos allá lo hacemos en castellano dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable los andraspa resplandezca para siempre que la suprema joya de la bodhichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino comente más y más así como el valeroso Manjurri y Samantha Badra comprendieron la realidad tal como es yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos asiduos de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones lo dejamos aquí buenas noches y de nuevo gracias por venir gracias por ver el video